Te dieran cuenta, cayeron en la red, pasión profunda, que aguanta un largo lagrimón. Bajo un hilo de luna, cantaron la canción, al viejo amor, de sus pasiones locas, de esas que no se cobran, los murgueros de la esperanza rota, eternos enamorados que se parten la boca cuando cantan. ¡Volvió la moria a seducirnos otra vez! Así sin darnos cuenta, caímos en la red, al garabea, al alucinante vendaval, de color y alegría, amor de carnaval.